Estamos de vuelta y aquí nos está acompañando Marcelo Quiroga, Presidente de Comerciantes Unidos. ¿Cómo estás Marcelo? Un placer. Qué lindo venir a hacer una entrevista a esta hora de la noche. Sí, efectivamente. Pero bueno, te quedas cerca del horario de cierre de comercio. Efectivamente. Así que no te estamos molestando tanto. Día de hoy con marcha incluso. Así que hemos tenido un pequeño corte ahí de por medio, pero bueno. Uno no está ajeno a la realidad del país. Marcelo, publicaron ahora el fin de semana datos de los comercios acá de San Juan y mostraban información de que en mayo hubo una caída del 15% en las ventas por unidades y el 10% en la rentabilidad en relación al mismo mes del año anterior. ¿Querés contarme un poquito, ponerme en...? A ver, si uno entiende que hay una situación de crisis económica, ¿cuáles son los principales aspectos que están afectando la rentabilidad de los comerciantes? La imposibilidad de trasladar a costos la suba de precios de la mercadería, incremento del precio de los servicios, el alquiler, etc. ¿Me querés comentar un poco en este contexto? Bueno, realmente desde lo que fue todo el 2023 a lo que es 2024, no estamos ajenos a la realidad del país. El poder adquisitivo de la gente está muy bajo y eso es el número uno que impacta directamente hoy en día en la economía. La caída de consumo. La caída de consumo. La caída de poder de compra. Efectivamente, después el tema de los costos, costos operativos hoy que tiene un comercio, todo lo que es servicio ha aumentado 300, 400%, estamos hablando de energía, estamos hablando de gas. Es muy alto el aumento y generalmente uno anteriormente lo trasladaba al producto final y lo pagaba, terminaba pagando el consumidor. Hoy en día, tratando de poder seguir vendiendo, no terminamos de ponerle el costo que es generalmente operativo del comercio al producto final. Entonces, ahí es donde se pierde rentabilidad, donde estamos pagando alquileres elevados, servicios elevados y el poder de consumo hoy en día está muy bajo. Entonces, por ahí entra el gran problema que hoy tiene el comercio y que hemos tenido. Desde el 2023, una pérdida de consumo de mes a mes en lo que va del 2024. Un 10, un 15, en abril tuvimos un 25, que fue el más alto de todo el año con respecto en unidades al 2023. Y en mayo tuvimos una ley de mejoría, atinamos que puede ser por el frío, que por ahí la gente cambia vestuario, cambia lo que son cosas de la casa, electrodomésticos. Y que han vuelto las cuotas sin interés de 6 y 9 y en muchos casos 12 cuotas sin interés y que eso también ha ayudado a paliar un poquito y que no fuera la caída de ventas tan pronunciada como fue en abril. Entonces, te saco, ya volvemos al tema de los brotes verdes, como se están hablando, y te pregunto un poquito antes del tema costos y rubros. Si uno piensa, se habla muchísimo de la suba de alquileres y de tarifas. ¿Querés contarme? Y también, pensando que ustedes nuclean más que nada a comerciantes de microcentros. ¿Querés contarme cómo es el tema de alquileres acá? ¿Cómo es el tema también de otra jurisdicción? Como puede ser Rawson, que en el, no sé si es mito o si es algo popular, que se dice que emigran los comerciantes allá por tema alquileres y cuestiones por el estilo en tema costos. Te pregunto, ¿cómo es el tema hoy de los alquileres? La verdad que es tan desproporcionado como se habla en relación a otras localidades como puede ser Rawson. Y que me conté lo que me piden de la producción siempre acá por la Ucurecha. Che, contame una factura de servicios que fue muy cara. Bueno, el mes pasado tuvimos que hacer una operación para poder ser competentes y ser competitivos ante el comercio electrónico a nivel nacional. Que generalmente uno venía, se probaba las cosas acá y terminaba haciendo las compras por internet. Para poder ser competitivos tuvimos que meter a todos los comercios en ese hot sale que le llamamos, que duró tres días. Que fue una experiencia bastante linda que después se extendió en la semana. En esa recorrida estuvimos visitando varios comercios y bueno, viendo un poquito de la realidad. Porque generalmente solamente ir y ofrecer para que puedan algún cartel, para que se sumen a la promoción. Empezamos a ver las realidades de cada uno. Y como ejemplo te puedo dar un comercio de 50 metros cuadrados, comercio chico, con un aire acondicionado. Dos, tres luces, acá está súper iluminado a comparación de ese comercio. Pero estamos hablando de un alquiler de 300 mil pesos en Avenida Ignacio de la Rosa y un servicio de energía de 200 mil pesos. Operativamente más otros cargos de impuestos, tasa municipal. Estamos hablando que hoy en día el comercio para operar en servicios, alquileres y algunos impuestos, estamos hablando de 600, 700 mil pesos. Sumado a esto, un empleado hoy en día, entre cargas sociales y el aumento que ha habido últimamente, estamos hablando de un millón de pesos. O sea, así, a cuenta de gotas, así, a grosso modo, estamos hablando de dos millones de pesos. ¿Para operar? Para operar un comercio chico, en pleno Ignacio de la Rosa, acá en la provincia. Así que de ahí para arriba. ¿Y eso en relación al año pasado? ¿Qué subas le ves o cómo lo miden? Decís, che, está el doble, el triple, no tanto. Y todo ha ido aumentando, menos el consumo. El servicio ha aumentado 300% en lo que es energía. Sumado a esto, que bueno, hay muchos que han perdido el beneficio de ese subsidio que había. También en lo que es el gas. Ahora viene la sorpresa, pero es más que nada la parte gastronómica. Por ahí el comercio más que nada nos pega el servicio de energía. ¿Qué servicio de energía estamos pidiendo que, así como se han sumado Santa Lucía, se sumó Rivadavia, se sumó Rawson, que también se sume capital en hacer esa tasa que es variable, que sea una tasa fija, que también ayuda a la economía? A darle previsión también. Efectivamente, porque no deja de ser un impuesto, pasa a ser un servicio, donde aumente el servicio y aumente el impuesto. La idea es que, así como se han sumado a los otros municipios, también haga lo mismo capital, que va a ayudar mucho al comercio acá de local. Y antes de ir a los brotes verdes, me quedé en este tema empleo. ¿Cómo viene la respuesta a la crisis? ¿Están tratando de bancar lo más posible a los trabajadores del sector? Porque, digamos, representan en el PBI de la provincia algo bastante importante en términos porcentuales. ¿Cómo hay? ¿Hay muchos despidos? No hay despidos todavía, pero está complicada la situación. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cuál es la opinión en términos generales? Porque uno a veces no tiene el dato fino. Bueno, efectivamente, si bien ha habido despidos acá en los primeros cinco meses, estamos hablando de 130, 140 empleados de diferentes rubros, no somos ajenos a la situación del país y no le vemos una expectativa favorable en los próximos meses. Podemos decir que puede empeorar la situación. Me sacaste la pregunta del brote verde. Al límite. La verdad que se hace muy difícil llevar el comercio adelante. Hay muchos de los propietarios hoy en día que se están volcando más de 12 horas dentro del comercio, evitando poder generar nuevos puestos de trabajo. Y en los comercios medianos o grandes se va a ver una reducción de horas, reducción de jornadas laborales, y en muchos casos prescinden de algún empleado que antes hubo un buen trabajo, un comercio grande y venía uno, te hacía pasar, venía otro, te probaba la prenda o el calzado, había otro que lo iba a buscar, después otro que te lo ponía en la bolsa. Exacto. Todo es polirubro y polifuncionales. Entonces, hoy en día, la misma persona que te atiende, que te recibe, te está poniendo las cosas, es la misma que te está embolsando y prácticamente no te termina de cobrar porque todavía hay muchos comercios que tienen ese beneficio de poder seguir manteniendo la fuente laboral. Hay muchos que están haciendo el esfuerzo, también es un costo importante hoy prescindido del empleado por el hecho de la indemnización. La formación, no, y la formación, los capacitarios. Y obviamente, acá la gente está acostumbrada, generalmente uno siempre va y busca al mismo empleado que ya tiene la confianza y que muchas veces nos ayuda a que seamos competitivos ante el comercio electrónico, porque la gente busca, va, se siente cómoda, lo atienden bien. Y si están más o menos en el mismo nivel de precios, te asesoran. Y tenés cuotas sin interés que se han sumado ahora a ese beneficio. Somos competitivos y podemos llevar adelante hoy en día que tantos lo necesitamos. O sea, no están tan optimistas todavía con los brotes verdes, porque bueno, como dijimos, hubo un rebotín de los datos entre abril y mayo. ¿No es una tendencia? ¿Fue una situación puntual en principio? ¿No creen que la tendencia ya empiece al alza todavía? No, no somos optimistas en ese sentido. Somos optimistas que pueden venir, como vos decís, brotes verdes, que por ahí sean no tan pronunciados como nosotros esperamos, pero viene ahora la fecha muy importante comercial del Día del Padre. ¿Qué están preparando para el Día del Padre? ¿Algo he leído por ahí que están preparando alguna campaña en especial para incentivar las compras? ¿Querés contarnos un poquito? Tenemos dos funciones en este mes. Una para el Día de San Juan, el 13 de junio, donde vamos a vestir a todas las vidrieras acá de la provincia, en realidad lo que es capital. Aquel que por ahí quiera vestir de alguna manera, temática, esto es liberado a la libre imaginación de cada comercio. Va a ser premiado con una Noduc, aquel comercio que tenga la vidriera más bonita y más a tono de lo que fue acá en San Juan, en tiempos atrás, el comercio. Eso por un lado. Otra cosa que también muchos de los comercios han dado voucher para que se puedan sortear en esa semana del Día de San Juan. Eso por un lado, que sería lo que es vidrieras. Y por otro tenemos el Día del Padre, que es el tercer domingo. En ese tenemos una fuerte campaña donde vamos a invitar a todos los comercios, más de 400 o 500 que se van a sumar. Y en eso vamos a sortear que tenemos un convenio, que gracias a CAME y la Federación Económica acá en la provincia, con órdenes de compra de 50.000 pesos. Eso es fácil de poder acceder, sin importar el monto. Vos vas, haces la compra, te agendas con un QR que va a tener cada comercio individual y automáticamente ya estás participando de esas órdenes de compra, que son 8, por el monto de 50.000 pesos. Van a participar dos cámaras, que son la Cámara de Chimbas y la Cámara de Comerciantes Unidos. Y aparte de esa, otra sorpresita extra, junto con la parte de Industria y Comercio de acá en la provincia, porque siempre nos dan una mano, la parte pública y la parte privada. Por cada compra que superen los 50.000 pesos, le vamos a regalar una botella de vino. Así que justo venía acá el señor Recoviar a ver si nos daban... Recompleto, recompleto. Bueno, Marce, muchísimas gracias por toda la info que nos has dado. Espero que levanten las ventas ahora en el Día del Padre, vayan a los comercios del centro. Y bueno, esperemos que los brotes verdes se transformen en una realidad y en una tendencia. Muchísimas gracias. Efectivamente, muchas gracias. Bueno, nos vamos a una tanda y volvemos en un ratito. ¡Gracias!